FIFADROYA FIFADROYA Bueno, como vieron en el anterior video subí haciendo un partido con mis amigos y la verdad estuvo genial así que si quieren pásense se lo voy a estar dejando en la descripción y bueno sin más que decir vamos a la tienda aquí vamos a ver a ver si es algún jugador tenemos ahí un pack premium ultra que nos han regalado eSports así que bueno vamos a gastar todas las monedas que tengamos para sacar al menos un TOTS vamos a ver vamos a ver ese bien Este sobre lo regalaron por supuesto lo regalaron pero la verdad es una mierda es una mierda esto pero bueno no queda otro que seguir abriendo vamos a ver que hay aquí en destacado porque creo que hay que hay sobres especiales vamos a ver bueno son todos con FIFA Points pero no tengo no tengo lamentablemente y tenemos bueno estos sobres a ver vamos a ver uno de 25.000 a ver que onda Y vamos con los 20.000 que son los que más lo que más suerte traen ven ven no es que no sirven los de 25.000 salvo que sea de alguna liga en específica pero no no sirve así que bueno vamos a hacer una cosa vamos a abrir sobre 20.000 monedas y vamos a ver si sacamos al menos no sé un Cristiano Ronaldo nada más un Cristiano Ronaldo Bueno tengo un saludo para todos mis amigos que participaron en el anterior video para Gallo un saludo para Oguacho que onda Gato que onda para Rami para todos para todos para todos para todos mis compañeros todos los que siguen acá FIFA DROY así que me dicen que soy famoso no sé que o sea que onda que onda que onda man que dicen eso Bueno vamos a seguir bueno vamos a seguir bueno vamos a seguir a ver si sacamos algún algún jugador quiero decirles que voy a cambiar el celular lo voy a cambiar o sea por uno mejor así puedo hacer vamos a ver si con el que me voy a comprar podría hacer directos podría jugar sin lag por ejemplo un partido no sé online y sin lag grabando la pantalla sería increíble Así que ya vamos a ver si salto eso así que tengan paciencia por favor porque está difícil está difícil vender en mi móvil y comprarme otro pero bueno lo voy a tratar de hacer para poder obtener un mejor celular y bueno para que ustedes estén conformes con el contenido del canal ya va a ir variando un poquito el contenido del canal porque es como que FIFA a veces me aburre un poco quiero subir otras cosas como partidos por ejemplo así que bueno pero esto de FIFA va a seguir va a seguir siendo porque mi canal bueno se llama FIFA DROY y no queda otra que subir FIFA no pero bueno sin más que decir vamos a tratar de ojo si sin más que decir vamos a tratar de sacar al menos un TOTS en este video al menos uno porque está super difícil sacar un TOTS en el millón de monedas lamentablemente no ha sacado ninguno y es por lo pone mucho muy difícil está muy difícil esto está muy difícil ya que son los mejores TOTS de toda la época así que está muy difícil vamos a seguir abriendo y vamos a ver cómo nos va Música 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 está jerry king para los que querían que grite ahora grita ojo ojo que algo silva señores ahí está tiago silva vamos vamos ahí está ahí está ahí está ahí está ahí es que le pasaba lo que yo sirva del paris saint germain señores media 93 increíble defensa 95 de defensa tengo si lo vas a acordar avenja avenja uno de mis amigos que seguro a lo mejor a lo mejor está viendo pinche putito y bueno vamos a enviar las transferencias tiago silva señores como cuesta sacar un tots como cuesta sacar un tots tiago silva y harry kane bueno por lo menos ya dos ya dos por lo menos ojo señores ojo señores seguido seguido me su docil que no lo tenía ahí está no me la creo señores bueno es alemán no tengo que festejar no festeje tanto fifa porque alemán 98 de pase increíble no me importa no me importa me su docil señores el alemán hijo de mil que me ganó la copa del mundo pero no importa sin rencores ahí está señores media 94 y seguimos acá tres tots tres tots ojo ahí está señores agua media 93 ahí está ahí está el tots le vamos a aceptar y vamos a seguir aquí y vamos a ver si seguimos consiguiendo estos tots vamos a ver si seguimos y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!